Saludos mi querida audiencia, aquí estamos de nuevo por este espacio, en esta oportunidad hablaremos de la exitosa novela colombiana La Mujer en el Espejo. No olvides que puedes ver online y descargar esta novela por danfra.com, te animo a que lo hagas pronto y de seguro no te arrepentirás, sin más comencemos. La sucesora por excelencia de la novela Pasión de Gavilanes transmitida en el año 2004 y con una gran audiencia, La Mujer en el Espejo es una historia llena de diversión, drama, sueños, altaregos y una vida paralela que la protagonista sigue de lleno. Es la readaptación de la novela original titulada también La Mujer en el Espejo, fue emitida en el año 1997, dirigida por Andrés Huertas, la cual narra una historia muy parecida, pero ya no involucra un espejo mágico como es el caso de nuestra serie, sino un trato con el diablo, el cual le da a la protagonista, Ana Ferrer, el poder de la presencia, y así ser una mujer que consigue todo fácilmente. En esta readaptación se trata de una historia de venganza, dolor y romance, en donde el espejo refleja quien es realmente la protagonista, pues su imagen le fue dada como una simple fachada para poder ayudarla en su plan de castigar a todos aquellos que el pasado le hicieron mal. Ahora, La Mujer en el Espejo del año 2004 es protagonizada por Paola Rey y Juan Alfonso Batista, con la participación especial de otros actores reconocidos y que pertenecieron al elenco de Pasión de Gavilanes como Natasha Claus. La historia cuenta de una joven que aparentemente no es hermosa físicamente y a quien su madre maltrata por tal hecho. Sin embargo, ella no se desanima y junto a su tía aprende el arte de crear pociones. La tía posee un espejo mágico que al morir le dona a Juliana, Paola Rey, quien al verse en él toma la forma de una mujer muy bella, ingeniera química y capaz de lograr todo lo que en su vida normal no puede. Y es así como Juliana Soler se transforma en Marista Ferrer. En esta forma conoce el amor de su vida y queda embarazada. Sin embargo, una serie de eventos desafortunados le siguen al día de su boda, que lleva a los demás a descubrir poco a poco su alter ego. La verdad se llega a conocer y se levantan muchos enemigos entre el amor de Maritza y Marcos Muti. Nuestro querido venezolano Juan Alfonso Batista, quien sin saberlo es el confidente de Juliana y el eterno enamorado de Maritza, ambas la misma persona. Tras un accidente pierde al bebé. Una cura entera decide ayudarla para cobrar por su vida, pero al descubrir la transformación la deja abandonada. Otros cuantos van en el camino descubriendo la verdad y al final, como en toda buena historia, nuestros protagonistas salen adiosos de todas las desdichas y viven felices al lado de un niño y una niña. No cabe duda que estos dos actores tienen una química excelente y que juntos se enamoran a la audiencia con los papeles que realizan. Paola Rey es el encarnado de Juliana, Maritza y Bárbara, mientras que Batista fue la responsable de darle vida a Muti, sin duda alguna una pareja ideal. Siempre ten presente que puedes ver online y también puedes descargar La Mujer en el Espejo y un gran número de novelas en Danfra.com. Por otra parte, no dejes de suscribirte a nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones para tener la premisa de cualquier contenido nuevo. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!